¡Qué pena me da tenerte En el camino de al lado ¡Qué pena me da tenerte! Sin que tú puedas rozarlo ¡Qué pena me da tenerte! Mirándolo de esos rayos ¡Qué pena me da tenerte! Sin tú de frente tomarlo Y ahora que yo lo pienso Que sí pudimos cruzarlos Aquel amor que perdí Por no saber yo ganarlo ¡Qué pena me da tenerte! Mirando sin ser mirado Hablando sin que me escuches Sin que atiendas mi recado ¡Qué pena me da soñarte! Hablarte tanto y tan bajo Tenerte tanto y tan lejos Sabiendo que tu camino distraído y distante Marcha al lado ¡Qué pena me da tenerte! Amor de mis pobres años Sentada en tu rica mesa Sin mi cuchara de pavo ¡Qué pena me da tenerte! En el camino de al lado ¡Qué pena me da tenerte!